Partimos desde el Pico del Águila hacia la Laguna de Mucubaji. Son 16,5 kilómetros donde vamos observando sus bellos paisajes y sus frailejones, flora típica de la zona. ¿Cómo se llama la flor? Esa planta no se la comen ni los animales. ¿Por qué? No se sabe por qué. ¿Será ácida, amarga? Amarga será porque esa no, esa no la toca. Una Mucubaji, pero ese para allá está solo, menos mal ahí en el restaurante vamos a ensayunar a ver. Aquí está solo. Al llegar a la Laguna de Mucubaji, encontramos venta de comida, ropa y artesanía típica de la zona. ¿Por qué? No. 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 ¿Dónde se queda? Basta el metro blanco, todavía no son de iglesia, pero ya va. ¿Qué vas a soltar? No, 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 no. ¿Qué vas a soltar? La laguna de Mucubají está ubicada a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es de origen glacial y tiene unos 10.000 años de antigüedad. Su flora y su fauna están comprendidas por frailejones y truchas. También se encuentran mamíferos y aves de la zona y la típica mariposa paramera, adaptada a las condiciones del páramo. Servido de res con arepandina y cochinito frito.